Tú, una cualquiera que se conforma con un hombre casado Y tú, un pobre viejo que se enreda con una... Vas a pagar muy caro por esto, veréis ¿Podrías darme un beso de despedida? No creo que le vamos Ah, imagínate que el tiempo no ha pasado Y que estamos como hace años En el campo Sentado sobre la hierba Viendo hacia la laguna ¡Seberiano! No puedo creer Son un par de viejos ridículos los dos Cállate Emma, por favor, no digas tonterías ¿Y qué quieres que diga cuando mis propias narices se están besando? Tú, Berenice, eres tan poca cosa que no puedes buscarte un hombre para ti sola Tú crees que perdiste en Severiano al hombre más maravilloso del mundo No es para tanto Pero en todo caso es mío Emma, cállate, por favor Vaya, tal vez estoy equivocada Tal vez ustedes dos están hechos el uno para el otro Tú, una cualquiera que se conforma con un hombre casado Y tú, un pobre viejo que se enreda con una... Vas a pagar muy caro por esto, Berenice ¡Te lo juro! Adiós, Severiano Adiós Y por favor, perdón Perdóname por todo, por favor Esto no se va a quedar así ¡Te lo juro que no se va a quedar así! No, amor ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde no puede haber? Esta vez... Esta vez no habrá regreso, ¿me oyes? Si cruzas esa puerta ¡Te despides de mí definitivamente! Te vas a arrepentir, Berenice Y vengaré En lo que más te duele ¡Goyo! 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 ¡Cebriano! ¿Pero acaso es aquí? Ayúdame Apóyate en mí A entrada de tu casa Con cuidado Hola, Chuy Hola Hace mucho que no te veía ¿Y qué está haciendo aquí? Nada más vine a dar una vuelta Pero no se lo vayas a decir a nadie ¿Y por qué no? Porque si lo haces Algo malo les podría pasar a tus papás Y tú los quieres mucho, ¿verdad? Sí Bueno, pues entonces cuídalos Adiós, Chuy Que estés bien Buenas noches, José María ¿Cómo está, don Anselmo? Vine a verte porque Encontré una persona que se interesa por tu casa ¿Cuándo podrías mostrársela? Permítame un momento Bueno ¿Sí? Ya está mi cuenta Muchas gracias ¿Cómo? ¿Te vas? Sí, don Anselmo Me urge regresar a San Ignacio Para ver a Regina No exageres, muchacho Don Anselmo Regina está mal Y me necesita ¿Por qué piensas eso? Porque incendió una cabaña De mi propiedad Oye, no puede ser ¿Por qué haría una cosa así? Eso es precisamente lo que quiero averiguar Bueno, ¿qué vas a hacer con lo de la venta de tu casa? Por ahora nada Bueno, por lo menos espera mañana Para que puedas ver a esta persona No puedo Necesito regresar cuanto antes Algo muy grave está pasando con Regina Y si me queda un día más Me voy a morir de angustia Con permiso Martina Por favor Perdóname ¿Perdonarte? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Yo no tengo nada que perdonarte Tienes razón en lo que me dijiste Solamente soy una sirvienta Nana No sabía lo que decía Quería desquitarme con alguien Y Desgraciadamente lo hice contigo Puede ser Pero mira De todos modos yo te prometo No volverme a meter en tu vida Ni para bien Ni para mal Nana ¿Es cierto que fuiste a ver a don Saveriano? ¿Es cierto o no mamá? Sí Es cierto ¿Y por qué fuiste a verlo? Porque él me pidió que lo hiciera ¿Y por qué mamá? ¿Por qué quería verte? ¿Qué tienes que ver con él para correr a su lado en cuanto te manda llamar? Ya basta Laura No me hagas tantas preguntas Entonces contéstame ¿Por qué saliste como loca para ir a verlo? Además ¿por qué vienes llorando? Nunca lo entenderías No pues si no me lo explicas no ¿Sabes? Ahora no tengo ganas de hablar ni contigo Ni con nadie Mamá espérate ¿Mamá? Saveriano, no es que yo me ponga de parte de doña Ema Pero piensa lo que sintió cuando te encontró besándote con doña Berenice Ay, ¿tú crees que eso le importa a ella? Es tu esposa, ¿no? Sí, pero ella nunca ha sido una esposa ejemplar ¿Con qué derecho puede reclamarme? Padre, ella se enredó con otro hombre Y hasta tuvo un hijo con él Severiano Eso pasó hace mucho tiempo ¿Qué importa cuánto tiempo? Ella me lo ocultó Mientras yo nunca le mentí sobre Berenice ¿Qué significa un beso después de todo? Pues si no significa tanto No lleves las cosas al extremo Como José María les dijo Ustedes dos deberían hacer lo posible por estar en paz Pues el tiempo que les quede juntos Sí, estoy convencido que la única forma de estar en paz Es mantenernos alejados Y que no tengamos ningún trato ¿De veras no te da tristeza de que tu relación termine así Después de tantos años? ¿Eh? Mira, Goyo Si no quieres alojarme aquí en tu casa Dímelo directamente Yo busco otro sitio No digas eso, Severiano Esta es tu casa Y en lo que se refiere a tu matrimonio Bueno, ustedes sabrán lo que hacen Voy a preparar tu cama Porque veo que no te sientes nada bien ¡Gracias!